Vamos a ver, que onda campeones, buenos días, ya vamos a darle al entrenamiento un rato, pues vamos a empezar primero a poner lo que son las cosas aquí para empezar a entrenar, importante siempre antes de empezar el calentamiento, bueno de empezar a entrenar siempre es importante hacer el calentamiento campeones, ya que hay que calentar bien las articulaciones para preparar a la actividad que vayan a hacer, ya que de eso depende mucho que no tengas, mucho que no, casi no me lesiono, siento que lo que yo me hace, lo que yo me es, lo que yo me voy a ir de la actividad a la actividad que me pido que no me pido Gracias. 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 Gracias.